El joven socorrista habló con Publiniosi acerca del percance y aseguró que no le guarda ningún rencor a Canel. No ha venido conmigo ni siquiera a pedir perdón o disculpas, pero igual él sabrá que tiene en su mente. Henry está consciente de que muchos aspectos en su vida van a cambiar, pero espera poder incorporarse en los bomberos voluntarios, ayudando en cabina o atendiendo enfermos en la estación porque es lo que más le apasiona. A pesar de la pérdida de su pierna izquierda, el paramédico espera que Diego David Canel cambie y sea un hombre de bien. Espero que él cambie, espero que él reaccione y que empiece a ser un hombre productivo para Guatemala. Y si él tiene las posibilidades de cualquier manera de ayudar al prójimo, que lo haga. A raíz del accidente, el Ministerio de Gobernación planteó una reforma al reglamento de tránsito que incluye la suspensión temporal o de por vida de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que en Guatemala hay quienes manejan como les da la gana y además hay gente que conduce ebria. Henry Hernández dijo que espera que se concrete dicha reforma a la ley, pues conducir en estado de ebriedad siempre acarrea consecuencias y deben hacerse cargo de sus actos. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.